Nos hemos reunido ya con la dirección de tránsito, ellos nos han dado todo el apoyo correspondiente para intensificar ya la siguiente semana, en este caso, estos controles que nos hemos comprometido a realizar. Sí, nosotros ya desde las primeras horas hemos ido ya gestionando las reuniones correspondientes para llegar a un acuerdo y hasta el mediodía ya se han levantado todo el bloqueo que se tenía aquí alrededor de la terminal. Actualmente ya estamos trabajando todas las operaciones con normalidad, todos los buses, ya sea nacional o interdepartamental, están trabajando con normalidad a sus destinos correspondientes. Cumplimiento siempre a nuestra ley municipal, la ley 731, la cual es el traslado de todas las operaciones de la zona Villa Bolívar, la considerada terminal improvisada que tenía esa zona, nos están pidiendo que tengamos un mayor control. ¿Por qué? Porque hay algunos operadores que siguen vendiendo boletos allá arriba, siguen trabajando, nos han pedido que ese control no prolifere para que no exista esa competencia desleal de otros operadores que quieren salir de esta zona.